Me muero, me muero Si no estoy contigo No quiero la vida Si tú te me vas No sé qué tú hiciste De mi pensamiento Que me tienes loco Y me muero por ti Qué lindo es querer Cómo yo te quiero Cómo yo te amo A nadie yo amé No sé qué tú tienes Que me vuelves loco No quiero la vida Si tú te me vas Este amor me está acabando Este amor me va a matar Sin ti, sin ti No quiero la vida Si tú te me vas Sin ti, sin ti No quiero la vida Si tú te me vas Este amor me tiene loco Este amor me va a matar Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti No quiero la vida Si tú te me vas Sin ti, sin ti No quiero la vida Si tú te me vas Este amor me tiene loco Este amor me va a matar Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti No quiero la vida Si tú te me vas Sin ti, sin ti No quiero la vida Si tú te me vas Sin ti, sin ti No quiero la vida